Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado 13 de abril, 28 personas han sido detenidas por conducción peligrosa. La Policía Nacional Civil adelantó que en el marco del plan vacacional realizarán varios operativos antidoping, por lo que hicieron un llamado a la población para que no maneje después de haber ingerido bebidas alcohólicas. De esta manera evitamos la cantidad de accidentes de tránsito que estamos teniendo y fallecidos también. Lo que hacemos, lo hacemos con la intención no de molestar sino que de garantizar a la población que las calles van a estar vigiladas y van a ser retiradas de ellas, de aquellas personas que pudieran poner en peligro la vida de ellos y la de los demás. Desde que inició el año y hasta el 11 de abril se han registrado casi 6.000 accidentes, en los que 391 personas han perdido la vida y más de 3.000 han resultado lesionadas. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, este es un informe de laprensagrafica.com.